¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más, bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy, 25 de junio del año 2022, vamos con la información Pregoneros porque esto no lo esperaba Jesús Zambrano, líder del partido del PRD, del partido de la Revolución Democrática. Ahora le está lloviendo con todo hasta él. Ya veíamos los memes, las imágenes, las burlas de cómo pues le están tirando con todos los mismos priistas a Alejandro Moreno Cárdenas y también en el PAN totalmente dividido a Marco Cortés. Ahora es el turno ni más ni menos que de Jesús Zambrano. No se le esperaba un grupo disidente, nuevo grupo disidente del PRD, pide la salida de Jesús Zambrano de la dirigencia. Vean nada más, para que vean que no es invento de nosotros, así los medios lo están publicando en estos momentos. Nuevo grupo disidente pide la salida de Jesús Zambrano, por increíble que parezca. Movimiento independiente progresista encabezado por Evodio Velásquez, considera que el partido necesita recuperar su ideología hacia la izquierda. Hacia la izquierda, si está totalmente prostituido este partido del PRD. Piden revisar alianza con el PAN y el PRI. Son los que tanto el PRI como el PAN, pues prácticamente han hecho lo que han querido con el PRD, que es una mascota, que es el tapete de esta coalición del Vapor México. Vean, ante los pésimos resultados electorales que tienen al PRD al borde de la desaparición en los próximos días, se presentará públicamente el movimiento independiente progresista que busca la democratización y corregir el rumbo del partido del Sol Azteca. Esta agrupación perredista es encabezada por el exalcalde de Acapulco, Evodio Velásquez Aguirre, quien sostiene que la actual dirigencia encabezada por Jesús Zambrano debe hacerse a un costado y también tiene que revisarse la alianza con el PAN y con el PRI. Aquí se equivocaron en la redacción de este periódico. Porque lo único que le ha dejado al PRD es una crisis aguda y que tiene al partido en terapia intensiva a punto de perder, de perder el registro a nivel nacional. Por increíble que parezca así los harán decir, a decir este nuevo movimiento independiente progresista. El Cebodio Velásquez Aguirre, así lo pueden encontrar en las redes sociales. Esto es lo que dice en contra de Jesús Zambrano, en contra del actual PRD. Es momento de abrir la discusión y debate. ¿Qué pasa con el PRD? ¿Cuál es su futuro? Y para ello hemos constituido el movimiento independiente progresista alejado de las corrientes políticas tradicionales. El MIP tiene el único objetivo de rescatar y encauzar la lucha en nuestro partido, el PRD, regresar a nuestro origen y no permitir que se termine y quede en la historia. Pues en el basurero de la historia, vean, hasta el logo ya le crearon a este movimiento independiente progresista por el rescate del PRD. El próximo domingo haremos nuestra primera asamblea e instalaremos el comité promotor para organizarnos y recorrer el país y escuchar a la militancia, a los simpatizantes, al pueblo que quiere que nuestro instituto sirva al país. Pues sí, yo creo que a los 20 PRDistas a nivel nacional a eso se refiere Evodio Velásquez Aguirre. Se ha convocado a la base dirigente en diferentes estados de la república, ya no más decisiones de unos cuantos, legitimemos nuestras decisiones con la ciudadanía que todavía puede creernos. Únete, únete y vamos a la lucha, el PRD es de todos y no de unos cuantos que lo tienen secuestrado. Así lo sale decir también en esta pues en esta reunión que tuvo con simpatizantes Evodio Velásquez en contra de Jesús Zambrano y de la actual PRD. Vamos a escucharlo. En el movimiento independiente progresista, este movimiento que se está dando en torno al rescate del Partido de la Revolución Democrática. Y bueno, pues vamos a vamos a platicar un poquito de ello. Este pues encontrarnos en puntos en puntos convergentes y donde estamos hoy decididos a dos temas fundamentales. Primero, los que estamos aquí en este movimiento, pues la mayor parte somos 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 perredistas. Estamos afiliados al Partido de la Revolución Democrática y lamentamos mucho lo que está pasando con nuestro partido. Nuestro partido a punto de perder el registro, nuestro partido hoy perdiendo 19 registros en los estados de la república, más de la mitad. Y bueno, preocupados por por que no hay voces que que hoy defiendan lo que opina lo que opinan los ciudadanos. Los ciudadanos nos piden a gritos que cambiemos, que regresemos a nuestros orígenes de izquierda, que escuchemos al pueblo, a la gente, a los militantes, que no se tomen decisiones populares y que se haga en el PRD un análisis profundo y un debate amplio al interior para poder corregir el rumbo. Y bueno, lo que estamos buscando es rescatar a nuestro partido para que el PRD le sirva al pueblo de México, porque creemos que tiene una gran historia, 33 años de tradición de lucha, por supuesto con con errores, con aciertos, pero más aciertos que errores. Con el PRD se amplió la democratización de este país, se dio apertura al Instituto Nacional Electoral y elecciones más transparentes, se dio la defensa de el respeto a los derechos humanos, que fue una bandera importante del PRD, y ahí está la Comisión Nacional y las comisiones estatales de derechos humanos, se dio la paridad realmente desde sus estatutos como el primer partido, haciendo valer el peso fundamental de las mujeres y bueno, la lucha de la diversidad, que la vez pasada hablábamos de ello, y creo que el PRD ha estado enarbolando las luchas más sentidas del pueblo de México y hoy está perdido, está extraviado. Y ese es uno de los temas que vamos a analizar este próximo domingo, el día de mañana, acá en la Ciudad de México, en este encuentro que vamos a tener con los liderazgos que hoy nos vamos a dar cita. No vamos a hacer un meeting, es un encuentro de liderazgos de alcalde, por representantes populares, alcaldes, diputados federales, diputados locales, regidores, síndicos, dirigentes del partido estatal, municipal, nacional, consejeros, delegados al Congreso, todas las voces ex gobernadores, ex funcionarios, todos aquellos que no se les ha tomado en cuenta, pareciera que están borrados del mapa porque no representan una corriente tradicional en el PRD. Entonces, vamos a hablar de ello y vamos también, el otro punto fundamental, vamos a crear un comité promotor para que empecemos a hacer una gran gira de participación en todo el país, recorriendo los estados de la república y vamos a buscar de una u otra manera que participe la gente, que sean los ciudadanos, los militantes, lo poco que nos queda, reavivarlo para que todos promocionemos una nueva etapa del PRD y abrir al PRD a sus juventudes, a sus a sus nuevos integrantes, aquí también el día de mañana habrá sorpresas, se sumarán organizaciones sociales. Pues ahí lo tienen mis estimados peroneros y llorando estos perredistas de que ya perdieron el registro en 19 estados. Pero bueno mis estimados peroneros, este pues ya la respuesta la tiene Jesús Zambrano, ¿por qué los cinco militantes del PRD no le reclaman a Zambrano? Todo un forever alone y a mí nadie me va a pedir la renuncia pues ya se le cumplió con Evodio Velázquez Aguirre, con el MIP, con el movimiento independiente progresista, el rescate del PRD, vean la epidemia de disonancia cognitiva en México y es preocupante el PRD perdió registro en 19 estados, difícilmente representa el 4% de las preferencias electorales en promedio a nivel nacional que tienden por ganar, pues nada, así el PRD está en un completo fracaso a nivel nacional y Jesús Zambrano pues ahí siguiendo, sigue hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador arremetiendo, haciendo ahí sus videítos para tratar de generar adeptos el PRD pero están totalmente perdidos. Nuevo grupo de incidente del PRD pide la salida de Jesús Zambrano de la dirigencia, no se lo esperaba. Hasta aquí esta videoinformación que les traigo por el momento, pregoneros, si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Nos vemos en una próxima, que sigan pasando un excelente día, recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!